Hola, mi nombre es Leandro Emanuel Villa, soy médico oftalmólogo y le quiero dar la bienvenida a Oftalmo Centro de la Visión. El Oftalmo Centro de la Visión es un centro de medicina oftalmológica conformada por médicos oftalmólogos. En este momento somos cuatro médicos oftalmólogos que realizamos consultas, realizamos cirugías, estudios, realizamos tratamientos basados en la evidencia científica y más que nada también en la tecnología médica actualizada. El objetivo de Oftalmo Centro de la Visión es brindar a la población de Paraná y de Entre Ríos y de la zona terapias y tratamientos oftalmológicos actualizados y siempre basada en la mejor tecnología. También nos caracteriza la atención oftalmológica personalizada. Cada médico que atiende su paciente lo sigue en todo momento, desde la consulta, la receta de anteojos hasta los estudios complementarios son realizadas por el mismo médico, lo cual nos permite tener una atención personalizada a los afiliados. Mi especialidad dentro de la oftalmología es la cirugía oftalmológica general, subespecializándome en las patologías retinales y cirugías del segmento anterior, cirugía de catarata, cirugías de glaucoma, la cirugía oftalmológica en general. Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga y formo parte del equipo de Oftalmo Centro de la Visión. Mi especialidad, yo soy médica oftalmóloga con un diplomado en Medicina Estética Internacional con la intención de, además de hacer todas las cirugías oftalmológicas, incorporar todo lo que sean tratamientos de belleza periocular, tratamientos de párpados, tanto patologías como de belleza y armonización facial. Paraná estaba necesitando un centro como oftalmo Centro de la Visión porque el objetivo con el que nace este centro es brindar atención específica con subespecialidades, como por ejemplo esta especialidad de armonización facial o de belleza periocular, que es ideal que la ofrezca un oftalmólogo por el conocimiento que tiene de la zona periocular y también porque en Oftalmo intentamos siempre incorporar nuevas tecnologías como por ejemplo esta nueva adquisición que es el equipo 3D que facilita las cirugías del segmento anterior y del segmento posterior agilizando la cirugía.